Herencia de Patrones rápidamente llamó la atención del público en México y Estados Unidos, principalmente en los jóvenes, quienes se identifican con su estilo descontrolado, el consumo de la marihuana y sus canciones. Zafs Grupero te presenta la biografía de Herencia de Patrones. Herencia de Patrones es una joven agrupación originaria de California, Estados Unidos, conformada por Jesús Diego J.D., vocalista y compositor, Raúl Valencia, Armonía, Omar Ruiz, bajista y Uciel Pantoja, en el requinto. Cuatro jóvenes que decidieron exponer el sentir de cada uno en canciones. Se enfocaron principalmente en el regional mexicano, mezclándolo con influencias y estilos musicales bien marcados, que provienen en su mayoría de las calles, como el rap, como el reggae y el trap. En sus temas musicales cuentan historias de toda índole, especialmente urbanas. El nombre del grupo se creó porque J.D. y Raúl Valencia son primos. De ahí viene lo de Herencia y Patrones por los padres de ambos. De esta manera adoptan el título para referir la propuesta musical que decidieron exponer. Herencia de Patrones se ha distinguido del resto. Desde su fundación en el 2016, engranaron perfectamente con el sello discográfico de Jimmy Humilde. Rancho Humilde. Es con el tema Cosas de la Clica que se dan a conocer en la escena musical en Estados Unidos y México. De ahí para el real, donde nada los detiene. Y son una enorme influencia para jóvenes que desean involucrarse en la música. Aunque forman parte de las filas de Rancho Humilde, con otros jóvenes artistas y agrupaciones como Natanael Cano, Junior H, Ovi, Fuerza Régida, entre otros más, Herencia de Patrones sabe diferenciarse debido al estilo innovador que demuestran en los estudios de grabación y arriba de los escenarios. El estilo y la fama han traído consigo ropa de marca, autos lujosos y viajes exclusivos a lugares que muchos mortales desean conocer. Es la vida que ahora gozan los cuatro jóvenes. JD, Raúl Valencia, Omar Raúl y Uciel Pantoja. El primer material discográfico de Herencia de Patrones titulado Palas Vibras se publicó en otoño de 2019 y fue nominado al premio Billboard a Mejor Disco Regional Mexicano. Los reconocimientos a su propuesta fresca e innovadora continuaron y las nominaciones a premios importantes de la música también. También es en ese mismo año que Herencia de Patrones logra entrar en dos categorías de los premios de la radio 2019. Corrido Urbano del Año, con el tema Cosas de la Clica. Posteriormente, de las redes a la radio, esta segunda nominación se la llevó la joven agrupación. Que brito a las malas vibras, es muy cierto, hay niveles en la vida. Hoy en día, Herencia de Patrones es todo un fenómeno de la música regional mexicana. A pesar que sus obras musicales hablan de la marihuana, quieren inspirar a jóvenes para que formen su propio movimiento, se hagan líderes y lleguen lejos en lo que les gusta hacer. Soy Edgar Randetta y recuerda, si no es TimeSabsgrupero, seguro no ha sucedido.